Fueron muchos los gremios y organizaciones empresariales las que manifestaron su apoyo al gobernador Aníbal Gaviria luego de conocerse su orden de captura por parte de la Fiscalía. Por medio de un comunicado pro-Antioquia que articula a las grandes compañías antioqueñas como Grupo Éxito, Bancolombia, Argos, Sura, Nutresa, entre otros, calificó la medida como desproporcionada e incoherente. En reconocimiento a su dimensión humana y política, consideramos que la medida de aseguramiento desconoce el hecho de que no parece existir riesgo que configure una de las causales por las cuales sería procedente esta medida. Por su parte, el Grupo G8, con las ocho universidades públicas y privadas más importantes de Antioquia, como la UDA, EAFID, UPV, Universidad Nacional, Lasallista, CES, EIA y la Universidad de Medellín, pidieron a las autoridades actuar con prudencia en un momento histórico. Ha liderado de manera ejemplar para el país y el mundo, junto con los alcaldes del área metropolitana y del departamento, la crítica situación sanitaria, social y económica generada por la pandemia del COVID-19, por lo cual, esta medida de aseguramiento se da en un momento tal que se convierte en una amenaza superior para la estabilidad que ha logrado la región frente a esta crisis. Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura, reconocieron el liderazgo del mandatario departamental. Como gremio, reconocemos y respetamos la institucionalidad y hacemos un llamado al debido proceso con el señor gobernador para que se le brinden todas las garantías y así pueda ejercer su derecho a la defensa. Las cajas de compensación con fama, con Fenalco y con familiar destacaron el liderazgo y compromiso de Gaviria Correa durante sus mandatos. Reiteramos nuestro apoyo a un hombre que nos ha inspirado confianza y nos ha liderado con cuidado y coraje en el momento más difícil que social y económicamente hemos tenido que enfrentar en las últimas décadas. Todos los gremios coinciden en que, si bien confían en la institucionalidad, piden garantías para el debido proceso del exgobernador y la presunción de inocencia durante la investigación.